Autoridades de Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán participaron en la primera reunión nacional ordinaria sobre el desarrollo de las zonas económicas especiales en México que se llevó a cabo en Oaxaca a fin de avanzar en los mecanismos de su implementación. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, destacó la organización y el trabajo que se ha implementado en Michoacán para la concreción del puerto de Lázaro Cárdenas como zona económica especial que será un detonante para el desarrollo en todo el país. En representación de Michoacán, los titulares de la Consejería Jurídica, Sergio Messino Morales, y de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Costa Michoacana, Patricia Flores Anguiano, estuvieron presentes en la reunión donde acordaron crear mesas de trabajo de análisis y seguimiento de acciones, las cuales sesionarán cada dos meses. En este acontecimiento, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montaguado, y la presidenta municipal de Salina Cruz, Rosa Nidia Villalobos González, firmaron y entregaron la carta de intención a la Autoridad Federal para crear la ruta de trabajo a seguir para detonar el desarrollo del municipio.